Consejos de Stuart y Manisha En la clase de matemáticas, siempre trae tu calculadora. Asegúrate de que tu calculadora tiene las pilas. No olvides tu calculadora. En la clase de inglés, ten tu libro de vocabulario. Lee mucho y cuando el profesor está hablando, presta atención. En la clase de ciencias, escoge una hipótesis lógica para el proyecto independiente de ciencia. No excluyes ninguna observaciones. Revisa tus notas frecuentemente para memorizarlas. En la clase de historia, saca notas buenas con el museo del proyecto. Lleva ropa elegante para los debates. Haz el proyecto de Watergate. En la clase de teatro, no te pongas nervioso cuando estás actuando. Documenta todos los detalles sobre el tema de tu proyecto iSpine. Proyecta la voz con claridad. En la clase de educación física, participa en las actividades mucho. Compra un uniforme nuevo si lo perdiste. Lanza la bola con la fuerza. Pronuncia las palabras correctamente. Escribe oraciones de novice high, no de noves. Conjuga los verbos con la forma él, ella o usted cuando usas mandatos informales afirmativos. En la tutoría, entabla amistad con muchos estudiantes. Trabaja durante todos los tiempos de estudios. Decide dónde vas antes de las rotaciones. En las conferencias con los padres y el tutor, no argumentes con el profesor. Llega a tiempo y discute sobre tus sentimientos acerca de él todo el año y reflexiona. En la cafetería, cómelo comida nutritiva. No dejes caer tus platos y no tomes más de un helado. En los equipos deportivos de Kari Academy, no puedes participar en los equipos deportivos cuando tú estás en el grado sexto. Céntrate en tus estudios. Si estás en un equipo de natación, no nades después de comer. Nunca toques la bola con tus manos en el fútbol. En las excursiones del fin de curso, no saltes la juguera en campaigns. No salgas de tu cuarto durante la noche en Black Mountain. Y quédate con tu grupo en Busch Gardens. En los bailes de la escuela, solo sugiere las canciones apropiadas. No arruines las decoraciones. No creas drama. Con el ordenador, no lo uses como un plato. No lo dejes caer. No juegues videojuegos en la clase. Con la tequila, mantén tus cosas organizadas. No la llenes demasiado. No la explotes. Con los deberes, no los pospongas hasta el último minuto. No los pierdas en tu mochila. No permita que tu perro los coma. Con los exámenes ERB, no seas ruidoso en los corredores. No te acuestes tarde la noche anterior. No engañes. Con los amigos. Pasa mucho rato. Disfruta de los bolos y agrupa juntos en Busch Gardens. Con los novios y novias. Tú estás en el grado sexto. No puedes tener un novio o una novia. Espera hasta el final del grado séptimo. Coquetea siempre cuando chicos están alrededor. No des veces en los corredores con tu unicornio. Solo anda afuera. No le estaciones en el estacionamiento de los profesores. Solo dale comida saludable. Gracias.